... Hablar de la prevención de embarazo en adolescentes... Encuentro con la doctora Miriam Barahona de la Secretaría de Inclusión Social Prevención de Embarazos en Adolescentes es un tema muy importante de que manera se va a tocar con los jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos el día de hoy En esta ocasión es para brindarles charlas a nuestros jóvenes de prevención de embarazo en adolescentes ¿Por qué estamos incluyendo esto? Este es un trabajo que se ha tenido activo desde el gobierno de la república ya que hemos visto que el incremento de la tasa de embarazo en adolescente ha aumentado Entonces se están haciendo una serie de estrategias en las cuales incluye intervención a temprana con jóvenes de 10 a 19 años y de esta forma les hablamos no solo de prevención de embarazo sino que se hace enfoque a las enfermedades de transmisión sexual, el bullying y la inmigración ¿A cuántos niños está dirigido el día de hoy este? El día de hoy tenemos aproximadamente 500 alumnos nos dijeron que nos iban a agregar más y pretendemos llegar a una meta de unos 750 alumnos en esta jornada que son jornadas entre la mañana de 9 a 11 y otras es de 1 a 3 ¿Cuántos días van a estar acá? Solo vamos a estar un día pero tenemos dos equipos y está otro en otro instituto a la misma hora también tenemos para poder alcanzar la mayor población posible ¿Qué conocemos? ¿Qué porcentajes hay de niñas embarazadas en los centros educativos actualmente? Bueno, actualmente estamos disminuyendo porque este programa viene trabajándose desde el 2014 lo iniciaron con el 2014 porque en sí la tasa éramos en el segundo país con tasa en Latinoamérica de embarazos en adolescentes y es por eso que se ha empezado a tomar estas ciertas medidas tenemos clínicas de servicios de salud amigables ubicadas en los departamentos con mayor incidencia Sí, en su mayoría las niñas optan por abandonar el centro educativo ¿Qué están haciendo para que el proceso quizás se lo puedan asimilar? Bueno, una de las cosas es que anteriormente siempre, desde antes se ha visto que es bien señalada entonces tratamos de que con nuestras charlas igual incluir, la verdad porque somos igual desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión tratamos de incluir y aparte de ver que es cierto que es una etapa muy difícil se están generando varias actividades como el Chamba Joven se están haciendo las becas 2020 que eso no excluye exclusivamente a una persona que ya tuvo un embarazo pero sí les estamos dejando ver que esa es una etapa muy difícil que están para cumplir sus sueños y no para estar en una etapa de madres Además de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ¿Qué otras instituciones trabajan con ustedes? Bueno, nosotros tenemos acompañamiento de lo que es el INJ el INFOB el Programa de Prevención Nacional el PNP y también tenemos con el acompañamiento del despacho de la Primera Dama directamente para que nosotros en conjunto podamos hacer un mejor trabajo también nosotros invitamos a lo que son todas las direcciones todos los patronatos y las comunidades para que hagamos actividades en conjunto para que ellos también estén pendientes para que la tasa de embarazón adolescente sea un poco más disminuida ¿Qué seguimiento le dan a estas actividades? Nosotros nos enlazamos directamente con los directores porque ahora estamos a nivel nacional igual, ¿verdad? y con el programa de educación que se están haciendo módulos para que esté repetido y a veces también se dan en la Escuela para Padres entonces de esa forma nosotros estamos dando el seguimiento ¿Tu nombre, doctora? Miriam Barahona Gracias Doctora Miriam Barahona de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con esta charla de prevención de embarazos en adolescentes que va dirigido a varios centros educativos hoy esta actividad se está desarrollando en la Escuela María Teresa Aburto Imágenes de Mario Luis Meléndez para Canal 32 les informó Mario Cano Ingeniería de Desarrollo Gracias.